Música Hola amigos de Youtube, aquí Santi en Roblox Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar a como conseguir una nueva mochila gratis aquí en Roblox Y ahora os explico porque solo algunos usuarios de la plataforma van a poder conseguir esta mochila Depende de donde seas Ahora vamos a ver Este sería el objeto Aquí no vale Roblox Bueno, aquí está la descripción en inglés Vale, aquí lo tendríamos Y bueno, es una mochila con la bandera de Francia, Portugal y Brasil No tiene mucho más Pero bueno, aquí tiene por ejemplo la Torre Eiffel Que es un sitio de París Y bueno, aquí sitios importantes de cada país Este de Portugal y de Brasil Bueno, esta mochila cultural ¿Cómo se consigue? Pues la van a poder conseguir los Aquí lo vamos a ver Es un premio oficial que se puede obtener exclusivamente participando en el desafío de la comunidad de desarrolladores Exclusivo en el Dev Forum de habla portuguesa y habla francesa O sea, que los hispanos no vamos a poder conseguir esta mochila Aquí tendríamos el Forum Que esto es de Roblox Studio Que se podrían ir al de español, al portugués y al francés Bueno, pues hay tres categorías Solo, de todas estas, solo van a poder conseguir los portugueses O sea, estos países Brasil, Portugal, aquí Francia Incluso Canadá está aquí metido Y bastante, y bueno Y todos los hispanos no vamos a poder conseguir esta mochila En mi opinión Roblox, ya que está O sea, si lo van a conseguir los de habla francesa y portuguesa También debería a los de habla hispana Que por fin nos merecemos algún objeto gratis Entonces, bueno Esta es la única forma de conseguirla Te unes aquí, básicamente Bueno, o sea, si eres de otro país no te va a dejar Tienes que ser de uno de estos países Si quieres esta mochila Entonces, bueno Ya sabéis que Roblox es así Y bueno También os voy a decir que tengo bastante información sobre Lethunt Juegos confirmados y juegos filtrados Así que si queréis que lo suba cuanto antes decírmelo Porque yo le subiré toda la información de Lethunt Y cómo estar bien preparado para este evento Que tanto aquí esperamos en Roblox Pero bueno Ahora sí, si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós